Poco a poco va llenándose la grada, el ambiente siempre es especial, nuestros ojos nos delatan, hoy de nuevo queremos ganar. El silbato rompe el pacto con la nada, los aplausos, la velocidad, nos envuelve, nos da alas, se hace un hueco y dispara a matar. Ahora queremos más, somos luchadoras, vamos a celebrar. Nada nos detendrá con las veronas, juntas a la eternidad. Nada nos detendrá con las veronas, te invitamos a soñar. ¡Gracias! 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 Es que hay hambre de mi corazón En la cruz de corazón Nada nos detendrá Con una fleona Juntas a la eternidad Nada nos detendrá